¿Sabías que es más difícil subir 5 kilos de músculo que perder 5 kilos de grasa? 80% de las personas que inician un plan de ejercicio lo dejan en 6 meses y el 95% de esas personas recuperan el peso perdido. El 40% de tu cuerpo es masa muscular, tenemos 639 músculos en todo el cuerpo. Por eso hoy te traigo 3 estrategias para subir tu masa muscular y quitar la grasa. El ejercicio de sentadilla es la reina de los ejercicios porque trabajas la parte inferior. No tengas miedo a trabajar la parte de tus piernas. ¿Por qué? Más piernas, más trabajo hormonal y mucha más fuerza. Sentadillas, 10, 20, 30 sentadillas diarias con peso o sin peso pueden cambiar tu vida. Las flexiones son los ejercicios más antiguos utilizados por militares en muchos sistemas de ejercicios. ¿Qué es importante? Trabajas pectorales, deltoides, hombros, abdomen, tríceps. Lo más significante es trabajar tu técnica. Ya es inclinado, declinado o directamente recto. Haz por lo menos 10 o 20 flexiones diarios. Significan entre 10 y 20, 300 calorías quemadas. Las dominadas son el tercer ejercicio que debes trabajar. Trabajas dorsales, bíceps, hombro, la parte posterior de tu cuerpo. Tensar la parte posterior de tu cuerpo te permite aprender a trepar árboles como los guerreros. Así que son tres ejercicios, recuerda, sentadillas, flexiones y la parte de dorsales condominadas que te permiten a ti mantenerte en forma y tener un cuerpo equilibrado. ¡Qué calvo! ¡Viva hoy, hoy, hoy! ¡Viva hoy, hoy, hoy! ¡Ríe hoy, hoy, hoy! ¡Canta hoy, hoy, hoy! ¡Porque viva solo hay una! ¡Viva hoy, hoy, hoy! ¡Sueña hoy, hoy, hoy! ¡Baila hoy, hoy, hoy! ¡Mueve rico tu cintura! Gracias por ver el video.